observar el cuerpo. Y bueno, hoy se veía a varias famosas que también denunciaron a Lotoqui, como por ejemplo Estefanía Cipolitakis estaba allí muy, muy, muy movilizada. Estaba Rocío Marengo, estaba Majo Martínez, bueno, todos los amigos más íntimos de Silvina Luna estaban allí acompañando a Ezequiel, que se lo vio también muy movilizado, un Fernando Burlando muy activo y acompañando a Ezequiel en este momento tan triste y de tanta angustia. Ahora, en la mañana fue muy acotado, ¿verdad, Cori? El tema de la reunión que citó el hermano de Silvina Luna, había muy poca gente que tenía permiso para ser parte de esa reunión, ¿verdad? Era una despedida totalmente privada para su entorno más íntimo, ese entorno que la acompañó durante todos estos meses a Silvina Luna en esta lucha tan importante para ella. Ese entorno es el que pudo ingresar a la sala velatoria, a O'Higgins, donde durante toda la mañana fueron llegando y se fueron despidiendo de Silvina Luna. ¿Ves? Ahí está Estefanía Cipolitakis con esa gorra que estamos viendo así en pantalla. Estaba muy, muy, pero muy movilizada con todo lo que estaba sucediendo. De hecho, habló mucho con Fernando Burlando, Cintia Fernández, Ángel de Brito, habló mucho con Burlando. Calculo para ponerse también al tanto de si hubo algún tipo de avance en estas últimas horas. Porque, claro, todas están esperando que se haga justicia y que haya alguna novedad positiva, tanto para Silvina como para ellas. Claro que sí. No solamente es la angustia de la partida y la muerte de Silvina Luna, sino justamente todas estas mujeres que sienten que cada una de ellas puede llegar a ser la próxima, porque esa sustancia de la que tanto se está hablando, esa sustancia que utilizaba el doctor Lotoki para hacer arreglos estéticos en los cuerpos de sus pacientes, hoy es una bomba de tiempo. ¿Sí, Diego? Vos sabés, Cari, no sé si producto del desborde de cantidad de público que asistió al último adiós, pero hubo una suerte de escándalo con algunas de las víctimas a las cuales no se les dio acceso a este momento que relataba Cora. Sí. Y hubo reclamo de parte de ellas, me dice el equipo de producción que estuvo en el lugar, que hubo cierta controversia, incluso algunas... ¿De qué tipo, Diego? Discusiones porque sentían que algunas víctimas tenían privilegio por sobre otras. ¿Pero quién? E incluso algunas de esas víctimas, muchas de ellas no de las famosas, algunas anónimas, otras que han dado entrevistas, se bajaron de lo que es el escrache que se va a realizar o la manifestación pacífica. Bueno, es algo muy diferente, es justamente los opuestos. ¿Va a ser un escrache o va a ser una marcha pacífica? Una marcha pacífica. No, no, estaría... Está muy bien. Acá Tartu dice es un escrache. Yo puedo decir que va a ser un escrache. ¿Va a ser un escrache? Es que no va a faltar... El afiche que se difundió hasta ahora habla de una marcha pacífica. Puede que en el momento que se dé todo, cambie. Esperemos que no sea una marcha pacífica enmascarada, ¿verdad? Tartu, ¿qué opinás? Decime. No, yo creo que el espíritu que tiene no es de una marcha pacífica. Yo creo que se lo trata de poner una especie de velo civilizado diciendo que es una marcha pacífica. Cuando en el fondo, el espíritu que tiene esa marcha es escracharlo. O sea, no está mal decirlo. Ahora, queremos escrachar a lo toqui. No, y además... Ah, perdón. Digo que además en ese momento, cuando la gente esté ahí, hay que ver en el fragor, en la bronca, en la impotencia, en esto que, digo, a partir de Silvina Luna, aumentó, ¿no? Digamos, la bronca hacia lo toqui por todas sus víctimas. Hay que ver cómo reaccionan. Nos colocamos con este vecino de once. Sí, claro. Sorpresiva e intespectivamente, cae a la casa de lo toqui, empieza a tirar piedras, empieza a insultar. Sí, sí, sí. Tuvieron que venir cuatro patrulleros. Sí, claro. Imaginémonos... Lo que va a ser... Exactamente. Yo os suscribo a lo que dice Tartu. Esperemos que no sea así. Nos vamos directamente a la casa del doctor lo toqui. Allá está nuestra compañera Paula Galoni. Paulita, buenas tardes. Estamos contigo allí, frente a la casa del doctor lo toqui. Pau. Chicos, hola. Acá estamos. Bueno, hoy es un día que en el barrio están todos muy conmovidos. Todas las personas que pasan caminando con sus mascotas, con sus hijos, porque es horario de salida del colegio. Todos preguntan para chequear el horario de la marcha pacífica. Y algo que yo noté, que la realidad es que es algo que en las últimas salidas de Mati no había visto, es la suciedad que hay alrededor de la casa. No sé si es producto también de scratches que me escuchaba que ustedes nombraban. Hay gente que sigue pasando, insultando, quizás tira cosas. Hay una suciedad bastante interesante en la puerta de la casa. Totalmente, Paulita. De hecho, ellos la basura no la han podido sacar. Está la basura de ellos en la puerta de la casa. Justamente, Paula, te iba a decir... María José salió hace un rato y va a estar volviendo. Te iba a decir, Paula, que igualmente esta gente está saliendo lo menos posible, porque saben que si abren esa puerta y salen a la puerta, así sea, a barrer la puerta, como en algún momento la hemos encontrado a María José Favarón, bueno, son víctimas de todo tipo de acusación, de scratch, de agresión, como se está viviendo. Sí, Diego. El tema de Pamela Sosa, no sé si, Paula, vos tenés información. La información que tengo yo es una, entre comillas, buena noticia para Pamela Sosa, porque ayer la abogada de Lotoki, Iliana Lombardo, había dicho que no iba a poder asistir a esta manifestación pacífica por cuenta de la restricción perimetral que le iban a imponer por una denuncia por amenazas. Bueno, por una cuestión legal, esta vez la moneda de la justicia, que nunca sabés para dónde cae, cayó para el lado de Pamela Sosa y por una cuestión de competencia, no se pusieron de acuerdo si era competencia de un tribunal penal o de la espera civil y finalmente Pamela Sosa va a poder asistir porque la restricción perimetral no rige todavía. Y yo hablé con ella y me dijo, Cora, no me llegó ninguna denuncia, ninguna notificación, por lo tanto, más allá de lo que dijo Lombardo en televisión, como a mí no me llegó nada, yo puntualmente voy a estar allí a las 19 horas manifestándome y pidiendo justicia por Silvina Luna. Y ahí está, y es pedir justicia. Yo creo que Pamela es una de las líderes que pide justicia y que detrás de ese pedido de justicia hay mucha decepción por parte de Pamela y por parte de muchos argentinos que están, estamos duelando con mucho enojo a Silvina Luna. Todas estas medidas, estamos hablando en particular la de Sosa, tienen que ser notificadas de manera personal. Nadie puede recibir por vos una medida cautelar como la de la restricción perimetral. Ella puede hoy, a la hora de la cita, estar frente a la casa del doctor Lotoki que nadie le va a poder decir absolutamente nada.